en el capítulo anterior que sienta a la baraja los jefes son los tres puerquitos del cuero me aplastó hijo de perfecto perfecto eso lo medí pero como dios demonios aléjate aléjate de mí no porque intenté pasar por abajo de mario es que aquí no ocurre tan rápido el chingado mario es difícil que me le di entonces dónde quieres que le dé wey está no mano más vértebra vértebra que lo medí ya lo medí eso un solo gol para que sean bienvenidos una vez más a turbo post on yo soy chat continuamos la historia de super mario land 2 para el game boy muchachos un juego muy bonito tiene unas unas este con samá no hablemos de gráficos verdad pero o sea un arte vamos a llamarlo así porque son son puntitos un arte muy bonito muchachos y me gusta eso eso me agrada para una consola como era el game boy de esos tiempos es demasiado muchachos estamos hablando de mucho poder demonios este imagínense este juego era uno de los más pesados de ah mira que una onda era uno de los más pesados del game boy muchachos adivinen cuánto de mon hey hey tú me pegas ay wey se fue a ver ay huyen esta chingada ay me voy a caer saben cuánto demonios pesaba este juego muchachos en ese tiempo y era así o sea wey ese tan comparándolo como como ponerte el gta chingado pesaba cuatro 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 megabytes muchachos uff uff eso ya es de ya es de gente demente demonios meterle esa cantidad de poder a un cartucho además cuatro megabytes demonios de pura poder de puro por ahí eso el agarré sabrosísimo puro poder en 4 megabytes muchachos no puedo creer la verdad que entre tanto en esta madre y todavía los juegos de nes creo que tenían mucho menos así es que imagínense cómo estaba la onda y los juegos de nes son dificilísimos muchachos lo que le siguen en esos juegos de nes no había continuos no había forma de guardar y este jueguillo tenía eso tenía tenía una un sistema de guardado muchachos ahí cuando empiezas la partida te dicen cuál quieres guardarlo a veo se imagínense o sea imagínense les comentaba en el vídeo anterior que los que hicieron este vídeo de este vídeo ahora es lo que en este vídeo soy yo pero los que hicieron este juego son los mismos que hicieron el game boy o sea saben de qué pie cojea saben saben perfectamente qué hacer y qué no hacer con ese con la consola qué pedo hoy güey no 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 aléjate aléjate me vas a quitar mis alis mis alitas más bien mis orejitas de conejo volador ahí está entonces ellos sabían perfectamente qué podía hacer y qué no podía hacer su consola no así es que imagínense le metieron de todo usted tú qué hey a mira le dicen el gael este miel de street fighter muchachos qué buena onda y nada más otro este como lo como van a pinche la canción es lo mejor ahí está la ponga pero su poder era ahora que también esa madre decía supuestamente imagínense cuánto comprimían los juegos para poder este meterlos en un maldito cartucho en una maquinita que se llama supuestamente gael decía sonic boom sonic boom en la pinche vida eso es lo que dice en el juego dice arek a mí no me engañan de verdad y decía arek y eso es lo que dirá por siempre para mí vamos por acá vértebra no hay nada así que imagina me voy a caer a maldita no que idiota pensé que pensé que había suelito ahí que tonto que tonto ni modo ni modo así es esto así es esto todo les dio comprimían un chingo los juegos para poder meter las rolas por eso les decía que éste tenía la la impresionante o hijo de tu madre la impresionante cantidad de 4 megabytes o ten muchas nada más test que van a hacer con 4 megabytes nada nada ni siquiera un chingado vídeo nada un gif pesa 4 pero un varios gifs ahí sí valió madre va y si ya los atoré dice nada cabrón no voy a meter no 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 voy a morir voy a morir ay ayúdenme ayúdenme voy a estar aquí flotando por siempre me vale madre a no déjenme vivir ay ayúdame dame la manita dame la manita no seas cabrón dame la manita les digo les digo los juegos de antes eran complicados aquí nada de ahí salva mi juego por favor bueno les decía que éste sí no pero o sea este ya en los juegos actuales checkpoints no checkpoints y vámonos empiezas desde desde el donde te quedaste que aquí este es uno de ellos no obviamente pero me refiero a los más viejos todavía o sea más más pinches ancianos esos güeyes te mataban y empezadas desde desde completamente el inicio otra vez otra vez hijo de tu madre no 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 besitas no me falle en chinga por aquí yo vi tierra firme a esta manzala goma de una vez de hecho hace poquito a la baraja pero te estamos contra un pingüino maldito o algo así el pingüino mal de hoy este pt pt que chingados o o de tu madre oye tú y yo te recuerdo de algún chingado lugar ellos tú tienes hasta los mismos movimientos la misma cara todo ese pedo jazz de de acusamos este pinche el de el de joey mac muchachos lo tuvimos en el canal ahí los nos lo rifamos adiós adiós vea este todo fácil tú más pinche complicado el maldito este pulpito muchachos o no si se parece o no ahí le pongo una referencia poco no miramos a ver la consola ahí estaba como no igualito chinga igual hasta los mismos movimientos por ahí le agregaron ahí unos ataques ahí más rápidos y la chinga pero es el mismo básicamente es el mismo ya por fin conseguimos la medalla no sé qué chingos sea eso de medalla champiñón tal vez no sé o abs ese árbol no seguramente a caray qué es esto vamos a meternos no hoy de su madre qué chingos ah bueno bueno está bien pensé que era como un bonus muchachos y como un bonus stage donde iba a recoger este moneditas a lo imbécil pero bueno pero también no todo se puede en esta vida hubiera estrellita escuchen escuche la canción yo bien que no tiene hoy voy por poco que la garra está mal no tiene nada que ver con la cancioncita de mario que por por cierto es es un cover de otra canción creían que no me voy a dar cuenta o me voy a hinchar de vidas aquí y saquen saquen a los malos saquen a los malos chingados eso cuántas no hay que si la garra otra vez no nos vamos a tratar otra 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 eso 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 demonios hoy por poquito por poquito y ven sartan estos cabrones abajo podría llegar aquí a podría seguir con la estrellita que puercos que puercos asquerosos del mal vámonos y podía seguir a carambos así literal era para hincharme de vidas pero yo corrí todo lo que pude a lo mejor tenía que dejar avanzar un poquito la viento de la garra y me he salvado me salvado muchachos y aquí que me dan nada más eso no pues sí pues sí chingados para acá es que aquí mira es un hipopótamo chingados qué pasó bueno el hipopótamo nos va a guiar señor hipopótamo que tranza es eso es eso me tengo que subir las tengo que ponchar no me tienen que pegar qué rayos señor hipopótamo aviéntese otra no hijo de su mano pues ya supongo que será la única ámonos volando para volar tenemos orejitas de piche conejo luego que éste no seas cabrón porque si aparte le pegué con las nalguías con los pies significa que lo tuve que haber madreado que cabrones siempre siempre han sido cabrón en los malditos peces volados y ahora que chingados todos por arriba a esta mira o ahí está ahí está el pan abuelo con esta madre y un sé que más planea para maldito pingüino volador asqueroso demonios en aquí ven aquí chinga dame otro pinche de tus pinches burbujas de mocasín cabrón que pinche asco y yo aquí metiéndome sabroso respirando toda esa madre toda esa calabaza vámonos de una vez échamelo no pero entonces muchas estábamos hablando de los power ups por ejemplo usted nunca lo hemos visto otra vez no sea donde mario se mete en una especie de burbuja y se rife como los grandes pero sin duda a parte es arriba es arriba eso mira nos saltamos todo el chingado nivel con la burbujita y ni siquiera no la quitamos ni explotó ni nada demonios muy buen power up bastante op como siempre estábamos pensando aquí mero como no demonios a ver qué me vas a dar un honguito si a whips a whips siempre se va hasta la esquina la chingadera bueno que no le decimos que no verdad lo bueno sea la madre me mandó al al espacio grabas estaría fugaz pidan un deseo muchachos pidan un deseo a ver ahí va eso ya lo pedí el secreto el secreto ustedes pidan el que quieran y manténganlo en secreto yo ya pedí el mío así que aguado porque pedí algo bien bien sabroso bien bien asquerosamente asqueroso aquí no hay gravedad muchachos nada más no hay nada no seas cabrón si ve la repetición ahí estaban mis piecitos demonios no hay güey qué bueno que había otra cosa ahí abajo denme algo no sean cabrones ahí está ahí está ahí está justamente justamente lo que pedía ay güey esas estrellas se ven feas eso a eso yo sabía que había algo por aquí salto de vida eso tenemos 26 vidas por esa ni nos preocupamos pero siempre es bueno tener un chingo porque no sabes cuándo va a venir un no no me salvé pero bonito ay cabrón ahí está vean ah por ahí había algo a ver vamos a poner ahí está por ejemplo temas como estos muchachos yo creo que después nintendo bueno ya ya el equipo de shihiro de haber dicho si güey chingatelos no hay problema no hay problema muchachos todo es de nosotros ¿no? le decimos a nintendo que nos lo dé y nosotros somos nintendo demonios todo lo que creas es de nosotros demonios uy wey ya ves como es nintendo con su propiedad intelectual muchachos esos güey ah tengo esta madre ah sí es cierto esos güey esos no se uy wey no se tientan el corazón ¿no? por ahí sonó una noticia de que había un morrillo que le habían puesto Mario o no sé qué chingatelos ah me pasé todas esas monedas y nintendo casi lo demanda o algo así la verdad no sé si ya son memes muchachos si ya son historias inventadas nada más para echarle ah mira que conveniente para echarle ahí este jocosidad al asunto pero pues no se escucha raro ¿eh? de nintendo muchachos así es que una de esas se quedan con la propiedad intelectual y vénganos tu reino pero les digo me sorprende que no reutilicen muchos de los conceptos que había aquí y ahorita ya mucho menos ya pinche Mario ya se anda en ciudades ya andan todos pinches lados que chingas va a andar regresando ahí aquí al espacio ay cabrón estrellita ¿cómo estás? pero estás enojada ay cabrón puedo volar puedo volar muchachos aquí la gravedad es un desmadre eso sí les puedo decir muchachos ay wey por poquito ahí está es que las estrellas normalmente te enseñan el mismo ah cabrón ¿vieron? ¿vieron? pensé que me voy a poner como loco acá me dijeron estoy encabronada yo creo que también eso de sus ah bien bueno eso no me sirve de nada pero ahí está yo creo que han de haber dicho mira ¿cómo trataste a las estrellitas sagradas en Mario? si las estrellitas son nuestras amigas vértebra si ya me había salido por abajo con la mía y resulta que la calabaceo ahí está yo creo que han de haber dicho no están maltratando mucho nuestra franquicia así es que no queremos que utilices nunca más esto uy eso 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 y ahí ahí murió Mario Bros. Land ¿no? que hay uno nuevo ¿no? ahí se llama 3D Land algo así pero no tiene nada que ver muchachos eso ya lo acabé lo tengo ahí en el en el en el 10 muchachos el 3DS pero no tiene nada que ver con esta madre como que pues ay yo creo que sí les comento han de haber dicho ya wey hiciste tu juego estuvo muy bonito ya puedes irte ya puedes seguir haciéndolo en lo que estabas ¿no? deja de estar creando juegos de Mario y eso déjaselo a los profesionales ching a la madre con estas estrellas enojadas caramba ¿por qué tan enojadas? demonios si uno acá está haciéndola chido está tranquilo ¡ah! la Mouser ay dame algo aquí no seas cabrón veando bien chiquitito e indefenso demonios una pinche no no lo tenía que elegir demonios aquí no hay nada no pues tampoco abajo si alcanzamos ¡ay wey! ya bailó ya bailó ábrete ábrete eso eso demonios y apenas voy a la mitad del nivel demonios bueno está bien está bien aceptamos el reto muchachos aceptamos el reto de terminar esta porquería porque igual como siempre básicamente en este canal muchachos les puedo decir que hay muy pocos juegos que acabé en la historia y ahorita en el canal estoy aprovechando para hacerlo ahorita que tengo tiempo porque tengo cosas así que después ya no voy a tener tanto tiempo así que aprovechen esta onda de que estoy jugando en este momento un chingo de jueguillos ah cabrón ¡ay! 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 ¿qué hizo ese güey? ¡ay! ¡no! ¡ah! la madre eso está muy complicado ¡ah! que sea chingadas madre es que avienta a ver espérate ¡ah! se vino a entregar solo hijo de su madre es que esos disparos ¡ay! 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 entonces cabrón es que está muy perro está muy pelado ¡ay! ¡eso! ¡eso! ¡se te sigue! ¡ah! ¡sáquese perrín! ¡sáquese al demonio! ¡há! eso es chinganado de otro lado porque aquí Mario es el que rulea en la tierra en el espacio en el mar donde quieras Mario Mario ya tiene su segunda no, no su cuarta su cuarta este monedita así que estamos a punto de abrir la puertuki ¿no? y qué conveniente ¿no? que le pusimos Mario Lanza ahí en medio pues para que se den cuenta de quién chingados es es la tierra de Mario tal cual pero tampoco este mapa lo han vuelto a utilizar muchachos simplemente ahí está ¡ah! ¡caray! me hice chiquirriquis muchachos macro sound qué bueno o sea ¿soy chiquirriquis? ¡oh! una hormiguita ¡sá! que se chinga su madre hormiguita ¡ay! ¡ja! no me esperé me iba a aventar esa madre perfecto es como el gigantolandia ¿no? del Mario 3 qué bonito ¡ay! hijo de tu madre sacaste espinas puerco del mal y yo te iba a aplastar bien asqueroso ahí abajo había algo vamos a ver vamos a ver ¡ay! este juego les digo tiene muchas curiosidades y me gusta me agrada y yo creo que lo que hace que me guste más es el hecho de que ya no exista como tal la franquicia ¿no? porque antes del juego de este les comentaba que existía el Mario Land 1 que está está muy feíto ya se los mostré en el video anterior está como que no se siente para nada un juego de Mario este ya básicamente podemos decir que es como no sé un Mario 3.5 algo así está chido ese conceptito así es que está genial ¿no? pero el anterior sí no parecía nada parece que lo hicieron así con las patas no sé la verdad está raro pero tiene tiene este cosas interesantes ay wey ya te iba te iba a rematar bien chingón como tiro libre y de repente sacó los picos tiene cosas interesantes el juego como en el primer juego te metes como una especie de submarino y ese concepto al parecer lo tenía desde el inicio este Shigeru Miyamoto para meterlo desde el primer juego pero no pudo hacer que funcionara o sea ahí está no pudo hacer que funcionara en el en el pues en el Nintendo en el original por abajo había algo ya me pasé chingón y entonces lo descartó dijo ¿sabes qué? así lo mismo le pasó con Yoshi pues así le pasó también con esta madre del submarino y también en ¿cómo se llama? en el Super Mario Land 1 también te subes a una especie de navecita cosas que ya no hicieron en este como que les digo rescataron la esencia de Mario y dijeron ¿sabes qué? sigue como Mario sigue como Mario esto sí se ve muy muy diferente para lo que vienes manejando en el en el este en el mundo de Mario como lo conocemos ¿no? de hecho o sea hay mucha gente hasta este momento que conoce o sea que tiene muchos jueguitos y les dice es como Mario o sea literal o sea se juega de izquierda a derecha es de o sea el género se llama originalmente de plataformas porque pues es esto estamos pasando de una chingada plataforma en otra pero o sea ¡ah! ¡maldita seas! ¡maldita seas! me quitó mis chingadas orejitas ¿y ahora qué voy a hacer? demonios si eso es lo que me daba personalidad demonios esos no eran bueno ya ni modo no eran túneles entonces de ahí rescataron muchas cosas vean aquí ya nada normal en el otro creo que ni nadabas la verdad también es un juego muy complicado es de los que les decía que si pierdes vas para atrás ¿no? vas para atrás y entonces aquí ya no se utilizaron estas madres jugabas como así como en Cuphead muchachos que de repente traes ahí tu tu ay wey tu avioncito pues así estaba el Mario y aquí les pongo una imagen para que vean más o menos de lo que otra vez me vas a quitar es que también chingao te emocionas a volar oh que la malditos malditos pececitos es lo que no entiendo porque si los pececitos tienen debilidad afuera del agua adentro o sea son dioses muchachos son dioses a los cuales nunca les voy a ganar demonios ay bueno entonces muchos de los conceptos ah mira aquí podía saltar y aplastar bueno ni modo es que llegué chiquirriquis muchachos que querían muchos conceptos se quedaron fuera y entonces aquí pues ya no los reutilizaron lo que así aquí metieron fueron los bonus por ejemplo la campanita que queda arriba la tengo que tocar para que me den un bonus y así ya tenga estas 32 veidotas que traigo hijo de tu madre por poquito y me aléjate aléjate ah esas más se largan de aquí mira que buena onda no hay nada ah si como yo como yo hop 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 y ahí está mira bonus si no la tocas no hay problema puedes acabar el nivel y te vas pero no tienes bonus ¿no? y hay muchas cositas que ya es que yo creo que como les comentaba también en el video anterior influenció mucho que ya se haya creado el ¿cómo se llama? el Mario World muchachos este el Mario World salió en el 90 este de Super Mario Land 2 salió en el 92 o sea ya influenció mucho eso de hecho hasta el sprite si se pueden dar cuenta de Mario se parece mucho al de Mario World y el de el de Super Mario Land 1 se parecía a nada a nada que se había jugado antes era una pinche bolita de hecho todo el juego se veía bastante chiquito no sé si era la primera vez dijeron ah pues así así se hace ¿no? y de repente ah cabrón de repente dijeron oye si se le puede meter más cosas güey ¿por qué no lo hicimos así en el primero ¿no? pero bueno pues ya echando a perderse a frente y este es muy bueno ah cabrón ah cabrón pero no llego ahí chavo uy no llego estás güey a ver así a fuerza chico siempre el de este escondido es el que ayuda demonios y entonces sí entonces ya metieron más cositas de pinche sus power ups si se vieron así como de órale pues ya haz lo que se te pinche antoja y verte aquí necesito la florecita ni Pedro ni Pedro ahí está doble doble caparazón como yo como yo muchachos y aquí no estamos yendo muy rápido con esta madre ¿no? ¿no se dan cuenta? ¡eso! ¡ah! ya vi para qué era ¡chachón! entonces sí sirve porque no las maté eso venga venga una bidurria dos bidurrias vuelven a aparecer vuelven a aparecer díganme que sí díganme que sí ¡ah! bueno ya ni modo ¡ay! bueno y entonces así está el juego muchachos me gusta me agrada me late qué malo que no siguió ¡ay! a eso a lo que iba también existe un Mario World Super Mario perdón Super Mario Land 3 pero en ese el protagonista raramente es Wario o sea ¿por qué? pues por básicamente el final de esta ¡ay wey! espérate espérate quiero ir allá básicamente por el final de este juego ya lo veremos y ya sacarán sus conclusiones dirán ¡ah! ya vi porque el pinche Wario ahora es el protagonista ¿no? pero mientras es Mario y se chinga toda la vida ¿no? pero entonces ¿para qué chingas le llamaron Super Mario Land 3 ¿no? Wario Land o sea como que dijeron ¡ah! es que pinche Wario no es suficiente para para llenar el cartucho es que vamos a tener que meterle a su compita ¿no? al eterno Mario ¡ay! ya casi me metía pero no tenemos que tocar la campanita como ustedes muchachos suscríbanse a este canal y dejen ahí ¡pum! presionen la campanita y les van a llegar notificaciones de cuando subamos video que es constante es constante para que lo vean muchas veces me pasa por ejemplo en canales que suben contenido constante que hay veces que no da tiempo como de verlo totalmente o sea el video en su día por ejemplo que lo ves el lunes no, no sino que lo dejas acumular también puedes hacer eso porque afortunadamente en el canal muchachos tenemos un orden impecable de demonios de nuestro contenido así es que si ustedes quieren ver ¡uy! si ustedes quieren ver una serie completa ahí está está formadita para que ustedes la pongan y digan ¿saben qué? esto me gustó esto estuvo sabroso muchachos ¡ah! un dato curioso que se me pasó hace ratito había una especie de piezas de Lego no sé si la toparon ahorita ¡ay wey! ¿qué hay abajo? ahí está perfecto había una especie de Lego en uno de los niveles muchachos a ver si aquí les pongo una imagen más o menos de lo que de lo que hablo eso moneditas más moneditas perfecto y esas cosas realmente eran bloques no son Legos muchachos oficialmente no son Legos eran ¿cómo se llamaban? N and V N and V algo así algo así muchachos y esa ¡ah! espérate espérate ¿tú qué chingados? ¡hey! ¡devuélveme eso! eso maldito nomo apestoso ahí está ¡ay qué feo! ¿no? ¿qué tal si el güey así como ¡ah! chad yo nada más estaba jugando tantito y me llamó nomo apestoso pero bueno entonces en los bloques esos muchachos esos bloques son una patente de Nintendo muchachos o sea esos bloquecillos pillos así como los ven ahí todos todos Legosos pues era una patente de Nintendo para competirle a Lego en ese punto dijeron ¿saben qué? eh se ven bonitos estos bloques porque los bloques son si no me equivoco son de Suecia creo algo así Suecia o ¡ay! ¡una rata! ¡oh hijo de su madre tengo que pegarle ¿verdad? ¡ah! ¡pirro! trae un pico ¡ah! ¡ya me madreó! ¡ya me madreó! ¡tengo miedo! tengo ¡oh hijo de tu madre! ya espérense ahorita les digo creo que si era ¡no! ¡ay wey! me salvé bendito sea el señor muchachos ¡jupa! eso ahí lo tengo ahí lo tengo al papá lo tiene que salir por aquí ahí estás ahí estás papá ahí estás adiós rativirips destruido demonios destruido como ño miren es lo que me estoy dando cuenta en el marcador de abajo dice nuestras vidas nuestros puntos abajo dice ¿cuántos enemigos has matado? que esos enemigos si llega a 100 te dan una vida no son las monedas porque las monedas muchachos sirven para pues básicamente este promocionar el juego ilegal muchachos ¿verdad? mira ahorita vamos a ver un poquito van a ver a lo que me refiero miren vamos para acá aquí está vamos a meter a los morros en esto de las apuestas ilegales bueno no ilegales pero miren aquí está tenemos vamos a meterle uno de un 200 ¿qué les parece? apostar fuerte desde el principio demonios y es así y te puede salir 5 vidurrias una vidurria mira me costaron 200 balas una vida que desperdicio demonios vamos a ponerle otro vamos a ponerle otro para que vean más o menos que se puede ganar 5 5 vidurrias se los dije muchachos así vale la pena miren me gané 6 vidurrias porque 400 morlacos aquí que chingas vamos a obtener vamos a ver porque estoy chiquirriques dame algo eso una pinche zarahoria para hacernos unos conejibri ya ven es muy diferente el juego y eso es lo que me gusta eso es lo que me atrae es que cuando los juegos son distintos demonios uno hasta lo agradece dice rayos no más con lo mismo demonios y eso que estamos hablando de un juego de hace como 30 y tantos años así es que imagínense imagínense como está este desmadre muchachos ya llegamos a la pumpkin zone a la zona de la calabaza donde te van a sacar lo mismo pero del susto demonios a ver a la bruja ese carnalito es un womba con máscara de jason que casualmente se llama así tal cual jason así tal cual se llama el wey se ve bonito un gran tributo de nintendo a las películas de viernes 13 que hora onda entonces les comentaba de los bloques muchachos entonces nintendo trató de hacer esos bloques como para competir y dijo ahí te va nmv va a ser un hitazo demonios que bueno nintendo ahí los hizo no sé si existan todavía hasta el día de hoy a ver voy a poner una imagen aquí si encuentro los mentados bloques si es así que buena onda yo creo que han de valer un varote no pero impresionantemente un varísimo ay cabrón ay mira son como las las plataformas de ay 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 ve 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 que es esto que es eso es que ahí no le voy a dar aquí a una vida una vida vamonos vamonos vamos chingando su madre vértebra ay ahora por donde sale pinches bus chingando su madre ahí está yo digo que han de valer un varísimo ¿no? para los coleccionistas ay güey espérate oh 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 ahí está aguas aguas eso aquí bajó no subo 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 quítese imagínense encontrar unos cubitos de nintendo nmv que buena onda quien sabe con quien se habrá aliado para poner la pide no sé nintendo y bonice es un chichauevo imagínense estaría genial ¿no? la chingada colaboración a vertebra estaba arriba esa madre chingado vamos vamos ahí estaría bueno eso muchachos les digo es un juego muy diferente me gusta me agrada mira las monedas ahí las tenemos después la otra es el tiempo ay cabrón es trácula que chingados mira todavía puedo subir más a ver ah shit no pude volar a ver no no puedo volar chingado toma drácula ya me voy ahí está muchachos lo conseguimos demonios vamos avanzando como niño y yo creo que aquí vamos a dejar este video ya nos estamos acercando a lo que es el final van a ser nada más una serie pequeñita muchachos les recuerdo que es una serie de pues de capricho porque esta me gusta mucho porque si no estaría jugando otro juego más reciente y la chingada pero me quitaron mis chingados orejitas es un juego de capricho muchachos porque estamos como les dije estamos festejando el segundo año de este canal muchachos con todas las de la ley y me encanta eso me encanta como niño muchachos como niño me gusta eso y tenemos todavía esta semana de festejo no alcancé maldita sea así es que esto lo vamos a acabar rápido y después seguiremos con la programación habitual ¿no? ¿cuál es la programación? ay güey ay güey un esperma volador muchachos cuidado dicen que eso si te pican puta madre aguado eh aguado con esos que te piquen porque te dejan ahí chipote pero choncho pero entonces ay güey quien se que chingados me lo maté ahí está mira nada más quien se que era pero estaba bonito estaba bonito ahí está entonces vamos a dejar esta serie aquí mucho digo este este capítulo el día de hoy estuvo bueno este vimos un chingo de cositas y aprendimos del juego que es un reto la verdad les digo yo hoy no he llegado al final la verdad no sé cómo es el final sé que es wario ay güey dame eso ah mira aquí me quitan si agarro un honguito me quitan oh que loco vete a vete cabrón eso aquí había algo eso vida uy hijo de su madre entonces no sé qué pasa en el final así que eso es lo que queremos saber como les dije perdón por ser reiterativo pero este canal lo hice para jugar y terminar esos jueguillos que en algún punto de mi vida vi y me llamaron la atención ahí está una vida así es que aquí vamos a dejar este video muchachos si llegaron hasta este punto consideren suscribirse y darle un gran like a este video si algo lo más mínimo les gustó yo los veré mañanita con otro videito y espero que ustedes le den un like a este canal muchachos para andar con todo para que ustedes se sientan como en casa viendo estos malditos juegos y mis comentarios todos pinches este este desmadros a vertebra no sale esa madre pero bueno muchachos cuídense mucho gracias por ver nos veremos en otra ocasión ahí con otro videito de esta de esta misma serie muchachos yo soy Chad cuídense mucho nos vemos mañana denle like suscríbanse pongan la campanita pongan lo que quieran y vámonos bye chau